Y bueno, a no llorar, sin lágrimas. Y bueno, a no llorar, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas. Y bueno, a no llorar, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas. Y bueno, a no llorar, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas, sin lágrimas. Y bueno, a no llorar, sin lágrimas, sin lágrimas. Y bueno, a no llorar, 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 sin lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Satisfacios! ¡Fue ver a la próxima! ¡Que lo habíamos dicho! 558 mil veces ¡Cuidado a quien votas! ¡Que lo habíamos dicho! 58 mil 458 veces ¡Cuidado a quien votas! Mirando la que no estás Mirando la que no estás Mirando la que no estás Porque si no hay otra presión Que te pide encima a toda la policía Porque si no hay otra presión Que te pide encima a toda la policía Igual no va a quedar en barba Te mirarás con la cabeza maldita Igual no te empiecen a pegar Te acordarás que lo he dicho que lo he dicho Y ya no va a tiempo atrás Y ya no va a tiempo atrás No se escucha nada, eh No se escucha nada, eh Todo depende de vos A ocurrir a siempre Todo depende de vos Todo depende de vos Y ya no va a tiempo atrás No se escucha nada, eh No se escucha nada, eh A la piano en siempre sin eleno La recorri de un güquinho que no se creacionó Y en mucho fácil decisión imaginera Está tan grande para que a la mente Decida en mi clima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!